En la primera escena, vemos a una niña de 9 años, Emma Grossman, viendo un gato ahogarse en una fuente a través de una ventana de la habitación. Cierra las persianas y continúa con su rutina matutina, sin mostrar ningún tipo de remordimiento. Emma vive con su padre viudo, David Grossman. Notamos rápido que ella es una excelente estudiante y una niña bien educada. Sin embargo, ella parece no tener emociones. Ese día en el desayuno, Emma le cuenta su ambición de ganar el premio de ciudadanía en la escuela. Conversaban cuando entra la tía de Emma, Angela, quien informa a David de una nueva niñera que ha encontrado para Emma, ya que la niñera anterior había sufrido un desafortunado accidente. Mientras hablan, Emma señala el gato muerto en la fuente. David saca el gato, pero Emma parece vaciar de cualquier emoción acerca de su muerte. Ese día en la escuela, una avispa asusta a los niños mientras estudian. Cuando los estudiantes están atemorizados, Emma valientemente toma un vaso y captura a la avispa para dejarla volar fuera de la ventana. Mientras tanto, David entrevista a una niñera llamada Chloe. A él le gusta su porforio laboral, por lo que la contrata de inmediato, y a Chloe parece gustarle David. De vuelta en la escuela, la compañera de clase de Emma está jugando cuando se choca con Emma, quien la ayuda al levantarse. Su maestro observa cómo se desarrollan los eventos. Parece como si Emma estuviera tratando de ser compasiva para ganar el premio de la ciudadanía. Y para confirmar nuestras sospechas, esa noche Emma practica sonreír frente al espejo. Al día siguiente es la premiación. David prepara a Emma y la lleva a la escuela. Todos los padres y estudiantes están sentados en la audiencia, cuando el maestro anuncia que Milo ha ganado el premio de la ciudadanía. Emma está más que decepcionada. Cuando David habla con Emma sobre la victoria de Milo, ella dice que ella era quien se lo merecía y comienza a insultar a su compañero. Cuando David la mira con desaprobación, ella se disculpa. Poco tiempo después, cuando nadie está mirando, Emma lleva a Milo a mostrarle un acantilado cercano. Pero cuando Milo sugiere regresar, Emma camina hacia él y la pantalla se oscurece. Más tarde, cuando los padres de Milo le preguntan si lo ha visto, ella miente y asegura que no lo ha visto. De repente, dos chicas vienen corriendo, gritando por ayuda. Todos los padres corren para ver a Milo que se ha caído del acantilado y se ha ahogado en el océano. Su padre carga su cuerpo lavado e intenta darle RCP, pero Milo está muerto. A la mañana siguiente en el desayuno, David le pregunta a Emma cómo se siente, pero ella completamente ignora el hecho de que su amigo murió el día anterior. Esa noche, David no está en casa y Emma queda a cargo de Chloe, a quien Emma encuentra en el baño de la habitación de David robando alguna de sus medicinas. Más tarde, mientras ven películas, Emma la confronta por las drogas y promete no decirle a David si Chloe hace lo que ella quiere. Emma luego le ordena que le traiga un helado. Chloe la llama perra, pero obedece. Al día siguiente es el memorial de Milo. Después de la ceremonia, todos están llorando excepto Emma. David habla con los padres de Milo y descubre que falta la medalla del premio de la ciudadanía, suponiendo que se hundió en el océano. En ese momento, Emma comienza a llorar también como si fingiera estar triste frente a los padres de Milo. Cuando regresa a casa, David comienza a preocuparse por el comportamiento de su hija. Y cuando dobla la ropa de Emma, vemos que la medalla de Milo está escondida debajo del colchón. David mira a través de las fotos del día del premio y encuentra varias fotos de Emma mirando a Milo. E inician las sospechas de que su hija está involucrada con la muerte. Más tarde ese día, la maestra de Emma, la señorita Ellis y un oficial de policía visitan a David para hablar sobre la muerte de Milo. La señorita Ellis afirma que alguien vio a Emma con Milo en el acantilado antes de su muerte. Emma escucha su conversación desde la puerta y finge caer sobre un jarrón y lastimarse para evitar que los adultos hablen. Al ver lo sucedido, la señorita Ellis y el oficial se van. Mientras cuida la herida de Emma, David le pregunta si estuvo con Milo en el acantilado, pero ella lo niega. Cuando revela que la señorita Ellis dijo que ella estaba en el acantilado, Emma se molesta y grita que la señora Ellis la odia. Al día siguiente, Chloe va a la casa lateral donde trabaja David. Ella le pregunta si puede fumar ahí, pero David se lo niega, diciendo que el lugar tiene demasiados líquidos inflamables. Inmediatamente después, Chloe llama a Emma a la calle para jugar con su patinete. Mientras están en eso, los dos ven el coche de la señora Ellis frente a la casa de Milo y la maestra habla con la madre. Así, Chloe comenta que están construyendo un caso contra Emma, segura que tiene que ver con la muerte del niño. Sin embargo, la niña actúa como si no supiera de qué está hablando. Cuando regresa a casa, continúa la conversación. La niñera afirma a Emma que, si se enteran de lo que le pasó a Milo, la llevarán a la silla eléctrica. Esto asusta a Emma, pero todavía no admite haber hecho nada. Más tarde ese día, Chloe busca a Emma por la casa, cuando notamos que el nido de avispas que había estado en el techo de la letrina no está. Luego vemos a la señorita Ellis alejarse de la casa de Milo. Mientras conduce, una avispa la distrae y casi provoca un accidente, pero continúa hasta que vemos en la cámara desplazarse hacia el asiento trasero, y ahí está el nido de avispas que Emma había colocado para intentar matar a su maestra. De vuelta en la casa, Chloe encuentra la medalla de Milo debajo del colchón de Emma y decide colgarlo en la lámpara del tocador de David para que Emma pueda ser atrapada. David llega a su baño con Emma atrás. Al ver la medalla, la quita de la lámpara y la esconde detrás de ella, pero David se da cuenta, por lo que la lleva de regreso a su habitación y la confronta. Emma le miente e inventa una historia sobre Milo dándole la medalla mientras jugaban. David, para distraerse de lo testiguado, decide dar una vuelta, cuando ve un coche chocado al lado del camino. Decidido, llama a Angela y le pide que encuentre a Emma un terapeuta. David comienza a tener pesadillas sobre Emma y Milo. Al día siguiente, Emma confronta a Chloe, furiosa, sobre su jugada con la medalla. Pero en ese momento, David baja las escaleras y le solicita a Emma que lo acompañe. Él la lleva a la casa de Milo para devolverle la medalla a su madre, quien se muestra confundida, pero agradecida de haberla traído de vuelta. Luego, les informa sobre la muerte de la señorita Ellis. Había tenido un accidente de coche a causa de las avispas. David se sorprende, pero Emma comienza a llorar, alegando que la señorita Ellis era su maestra favorita. Sin embargo, de camino a casa, Emma parece olvidarse pronto de la muerte de la señorita Ellis y habla de hornear galletas con Chloe. David se inquieta nuevamente por el comportamiento de su hija, pero lo deja pasar. Más tarde, mientras David está trabajando en la letrina, se da cuenta de que el nido de avispas ya no está y se reavivan las sospechas hacia su hija. Al día siguiente es la primera cita de Emma con su terapeuta, la doctora March. Ella y Emma tienen una larga charla. Después de la sesión, la psicóloga le dice a David que su hija es como cualquier otro niño normal. Cuando los dos regresan a su casa, David se encuentra con Chloe tomando el sol en su sostén deportivo. Él le pregunta si puede cuidar a Emma. Mientras Chloe y Emma hablan, ella le dice a la niña que David la estaba mirando seductoramente antes. También agrega que puede ser su madrastra. Furiosa, Emma le ordena gritando que se aleje de su padre. Esa noche, Emma le pregunta a David si le gusta a Chloe. David está confundido. Ella también revela que Chloe quiere ser su madrastra. David llega tarde a una cita, por lo que se va sin darle mucha explicación. Un tiempo después, Chloe escucha un ruido mientras está viendo la televisión. Va a buscar a Emma, pero no la encuentra por ninguna parte. Finalmente mira hacia afuera por la ventana y ve una sombra. Sale a buscarla, pero cuando entra a la casa lateral, la puerta se cierra. Trata de abrirla, pero parece haber sido cerrada desde el exterior. En ese momento, un fuego comienza a extenderse por el suelo. Chloe ve a Emma mirarla a través de la ventana. Ella trata de golpearla, pero el fuego la engulle y finalmente la mata. David llega a casa para ver a los bomberos y para médicos, quienes le cuentan sobre la muerte de Chloe. Emma ha sido llevada a la casa de un oficial. Finalmente, David llega y la abraza. Esa noche, David llega a la habitación de Emma, se sienta frente a ella y le pregunta cariñosamente si lastimó a Milo. La asegura que hará todo lo posible para ayudarla, pero que debe decirle la verdad. Emma finalmente admite que empujó a Milo por el precipicio y se excusa asegurando que Milo iba a denunciarla por quitarle la medalla. Luego dice casualmente que no lo va a hacer de nuevo. David, horrorizado, le pregunta sobre su anterior niñera. Ella revela que la empujó por las escaleras porque ella la tomó de la mano muy bruscamente. Luego afirma que la niñera debía haber sido más cuidadosa. Emma progresivamente se vuelve más agresiva a medida que habla. Por último, cuando se le pregunta por Chloe, le grita a David y culpa a ella por intentar ser su madrastra. David, claramente ansioso, no puede creer que su hija puede cometer esos horribles crímenes, por lo que a la mañana siguiente, el alguacil del pueblo llama a David y le comenta que quiere reunirse con Emma. Sin embargo, David inventa una excusa acerca de que ella está enferma. Luego la lleva a su casa del lago, lejos. Más tarde ese día, el sheriff vuelve a llamar a David para informarle que el fuego fue provocado deliberadamente por alguien, pero no saben quién fue. Viendo que su hija podría quedar evidenciada, sus ansias crecen. Teniendo un arma con él en la casa, la mira de vez en cuando, pensando si puede usarla para resolver toda la situación. Al día siguiente, con David aún dormido, Emma entra en su habitación y lo besa. Luego cierra todas las ventanas y enciende todas las estufas de gas en un claro intento por matarlo. Y entonces se dirige al lago y se queda ahí. En ese momento, David se despierta y huele el gas que llena la casa. Rápidamente abre todas las ventanas y apaga las estufas. Al ver a Emma tranquila afuera en el lago, cae en la cuenta que ella ha tratado de matarlo. Él se acerca a ella y le pregunta por qué lo hizo. Emma responde que si le pasa algo, se iría a vivir con su tía Angela, a quien realmente le gusta. David la toma de la mano y con calma la lleva a la casa. Entonces vemos a un David atormentado triturar sus medicinas. Más tarde le trae a Emma una taza de chocolate caliente. Los dos beben juntos y David la ropa para dormir. Cuando vuelve a su habitación, llama a Angela y le cuenta todo sobre las fechorías de Emma, pero ella no le cree. Se disculpa con Angela y vagamente le dice que no tiene otras opciones. Resulta que David había agregado drogas en el chocolate caliente de Emma para darle una sobredosis y así evitar que continúe con su hilo de asesinatos. Pero él no le dijo esto a Angela. Esa noche, cuando él está dormido, Emma entra en su habitación sosteniendo un arma en su mano y le apunta a él. Dispara, pero falla enviando la bala a la almohada. El ruido lo despierta y le pregunta atónito cómo aún está con vida. Emma responde que cambió su chocolate caliente por el de David y viendo que ella está a punto de matarlo, David salta para arrebatarle el arma de la mano. Emma rápidamente toma su teléfono y llama al 911. Luego escapa al baño, mientras David la sigue con la intención de matarla. Emma, llorando, revela al operador del 911 que su padre está tratando de matarla, en el momento en el que David rompe la puerta del baño y apunta su arma a Emma. Justo entonces, el amo de llaves aparece detrás de él con su rifle. Cuando David está a punto de matar a Emma, le dispara y así observa cómo su padre cae al suelo y muere. A la mañana siguiente, la tía Angela llega a la escena. Ella le comenta a Emma que su padre probablemente estaba enfermo. La película termina cuando vemos a Emma abrazar a Angela y sonreír con una fría mirada calculadora en su rostro. En los comentarios déjame saber qué te pareció la película. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes, tengo un montón de videos parecidos en el canal. Te invito a que entres y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete, así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Gracias!